¿No creen ustedes que ha llegado el momento de realizar una profunda investigación por parte de la Junta de Castilla y León? ¿Ustedes no creen que hay sospechas suficientes para paralizar este proyecto y para atender a los argumentos que dimos en su momento hace varios meses cuando conseguimos concitar el apoyo de todos los grupos de la oposición, incluidos partidos que tienen apoyo a la energía nuclear? Lo cual prueba que los argumentos no son simplemente procedentes de aquellos que nos oponemos a la energía nuclear de manera política, como es mi caso, sino que hay elementos que van bastante más allá. ¿Usted ahora me plantea y plantea aquí el debate en torno a rumores, en torno a comentarios, en torno a tramas y turbios manejos? Bueno, yo lo que le tengo que animar es que si efectivamente eso existe y si eso va en esa dirección, proceda usted en el marco del Estado de Derecho a través del ejercicio de las correspondientes acciones. Pero lo que le corresponde a la Junta, lo que le corresponde a la Administración, es la aplicación estricta de la ley. Respetar los informes que realizan los técnicos de esta Administración o de otra Administración y en función de sus propios informes, otorgar o no las correspondientes autorizaciones. Estamos además, señor Sarrión, y usted lo conoce perfectamente, ante un proyecto que por sus características tiene una tramitación muy compleja, pero que es extraordinariamente garantista. Todo esto en una zona, además con las características que conocemos, con ganadería, con agricultura, con un balneario de más de 100 años que genera 80 puestos de trabajo, con una cercanía enorme a Portugal, un país que abandonó hace mucho tiempo esta minería de uranio, que por cierto apenas existe ya en Europa, excepto en algunos lugares de República Checa. Y en definitiva, un proyecto en el que creemos que debería haber mayor sospecha por parte de ustedes. Y quisiera terminar mi intervención recordando y manifestando mi máximo apoyo a público, a las dos personas que han sido querelladas por parte de la multinacional Berkeley, al Edil de Villares de Yeltes, José Ramón Barrueco, y al activista Jesús Cruz, que han sido acusados por difamación y por calumnias por parte de esta empresa. Un juicio que sin duda perderán, porque de ninguna manera se puede decir que hayan faltado temerariamente a la verdad. Pero que desde luego lo que persigue es amargarles la existencia durante unos años. Desde luego por mi parte haré lo posible para que no sea así. Muchas gracias. 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 Gracias.